El siguiente ejercicio también es bastante fácil. Lo único que tenemos que hacer es ir pidiéndole al usuario una serie de números hasta que el usuario escribe la palabra fin. Como siempre voy a crear un archivo en Python. Práctica 0, 3, ejercicio 0, 7. En el cual voy a crear dos variables. Una que sea la suma normal y otra que sea la suma cuadrados. Lo único que voy a hacer es ir pidiéndole números al usuario hasta que el introduzca fin. Como tenemos que repetir lo que viene a continuación pues tenemos que hacer, yo aconsejaría hacer un while con una condición. ¿Qué condición ponemos? Pues yo necesito una variable que me diga si lo que introduce el usuario es fin o no. Y que por lo menos entre por primera vez. Entonces lo que voy a llamar es fin igual a false. Entonces mientras no sea fin. Fijaros que yo utilizo el nombre de la variable para que más o menos yo lo pueda leer bien en forma natural. Y ahora voy a pedir la entrada al usuario. Antes de convertirlo a un float para poder hacer la suma, lo que necesito es comprobar si el usuario ha introducido ese fin o no. Si lo que no ha introducido es igual a la cadena fin, pues entonces lo que voy a hacer es poner la variable fin a true, porque ya he terminado. Y si no, haré otras cosas. Que será introducir lo que haya introducido el usuario en un número. Y después incrementar a suma ese número. O el cuadrado de ese número a suma cuadrados. Finalmente lo que haría es imprimir los resultados. Pero este algoritmo tiene un fallo. O le falta algo. Ya es que si yo introduzco algo que ni es fin ni es un número, esta sentencia va a saltar una excepción de value error. Para evitarlo, que queremos que vuelva a introducir los resultados, pues yo lo que haría sería hacer un try. Puedo hacerlo desde aquí hasta aquí. Y si el resultado no es un número, lo que hemos introducido, pues imprimir un mensaje de error. Y de paso que salga por la salida de error. Si ejecutamos el programa y si no me he equivocado, pues todo debe ir perfectamente. No, aquí hay un error y es poner dos iguales para hacer la igualdad en una condición. Puedo ejecutarlo. Voy a meterle un 5, voy a meterle un 3. Si le meto algo que no es válido, pues me debe decir que el valor introducido no es número ni palabra fin. Puedo seguir metiendo un 2. Y solo me deja terminar cuando activa la palabra fin. Y me debe decir que la suma de la serie es 10. Vamos a ver si es verdad. 5 más 3 es 8, más 2 es igual a 10. Y la suma de los cuadrados de la serie es 38. 5 al cuadrado es 25. Más 9 son 34. Entonces, más 4 serían 38. Hay ciertas modificaciones que podríamos hacer. Por ejemplo, nos podríamos ahorrar la variable fin y que quedase un poquito más elegante el programa, porque tendría menos elementos, si simplemente le digo que itere siempre, indefinidamente, y que cuando encuentre la palabra fin, lo que voy a hacer es salir del programa, de las iteraciones con un bucle, con un break. Y ya estaría. Otra cosa que podríamos hacer es, aquí el tryExcept lo engloba todo, pero no tiene por qué englobarlo todo. El error solo va a salir aquí. Y si sale el error aquí, lo que no quiero es quemar estas dos líneas. Podría haber hecho, quitar el try de aquí, ponerlo aquí, esto, mételo dentro del try, y el accept de aquí. Para corregirlo todo, porque está mal tabulado, pues lo único que haría es retroceder uno más. Esto funcionaría igual. Al probar esto, como el error me sale aquí, si el error sale aquí, pues estas dos instrucciones no aparecerían, y me imprimiría el mensaje de error sin sumar nada, igual que me lo hacía antes. Si todo es correcto, pues me hará estas dos sumas, pero esta sentencia del mensaje de error no aparecerá. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Si yo pongo un 5, un 3, me equivoco, y pongo un 2, pues, y al final escribo un fin, pues el resultado tiene que ser exactamente lo mismo con las dos aproximaciones. Con esto hemos terminado todos los ejercicios de la práctica 7. Son más cortitos que los de la práctica 2, pero también os he puesto unos ejercicios extra que no voy a explicar y que podéis ir haciendo si habéis terminado estos ejercicios. Recordad que cuando más practiquéis, mejor van a ser vuestras habilidades como programadores. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!